... Seguimos con mucho más de la otra mirada en esta noche de sábado. Ahora nos vinimos a esta avenida Paraguay 48, Nanas suena bien. ¿Y por qué suena bien? Vamos a preguntar a la gente que sabe. Acá estamos con Erika Ferrer. Titi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. La peor parte. La peor parte, para ser el público, ¿no? Sí. Pero contame, ¿estás haciendo una muestra de fotos de qué? ¿Qué tienen para mostrar en este caso? Nanas está expuesto desde el día 3 de enero y hoy es el cierre con un show de Lucas Monzón de la producción de fotos que se hace a lo largo del año con la productoria de música sin etiquetas. Esto es todos los shows que se organizan durante el año, desde Rosana, El Cigala, Javier Malosetti, Pedro Aznar. Se hace un seguimiento fotográfico y, bueno, Walter quería hacer la propuesta de mostrar parte del trabajo, así que se eligió Nanas, que es un lugar que siempre es muy concurrido porque hay mucha música y una variedad importante de músicos que pasan por acá, así que era el lugar adecuado para hacer la muestra. ¿En el caso de esta noche qué músicos nos acompañan? En este cierre de la muestra, ya que nos hizo una apertura, va a ser con Lucas Monzón, un chico que es de hermoso campo, toca el acordeón, es un músico realmente muy virtuoso, acompañado de otros músicos virtuosos que son chaqueños y formoseños, Emanuel Álvarez en piano, Mariano Parrilla en bajo y Patricio Hermorcilla en guitarra. También va a cantar una chica que se llama Victoria Surbano, que ya la van a conocer, es preciosa y encima canta como los dioses, canta en francés, así que ellos están también haciendo un ciclo todos los jueves acá que es muy lindo, que se llama Nanas, escucha bien, así que también queda la propuesta abierta para toda la gente que por ahí no conoce los grandes músicos que tenemos acá en el Chaco. También va a pasar algo muy particular, después de que toquen algunos músicos, lo que fuera, se van a subastar las fotos. Y sí, la idea es que las fotos tienen un gasto, lógicamente, de impresión, de soporte, y son muchas, entonces para llevárnoslas a nuestras casas era como demasiado, entonces surgió la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer un remate, la gente que viene, gente que le gusta la música, gente que ha ido a los recitales a ver durante todo el año, entonces se va a hacer una especie de subasta, el mejor postor, y se llevarán las fotos de recuerdo. También lo anunciaba Titi, esta victoria con nosotras, ¿cómo te va a decir? Hola Marcio, ¿cómo andas? Todo bien. Estás iniciando una nueva etapa en tu vida y en tu carrera. Así es, estamos a ver con nuevos proyectos, estamos viendo, sigo cantando con Ema, estamos viendo, a ver, mañana estoy por cantar acá, así que acá en Nanas. ¿Es como solista? Como solista, sí, como invitada en realidad del Tinteto. Y bueno, emocionada por eso, porque en realidad es algo nuevo y es algo muy lindo. Y logramos trabajando, Lucas Monzón. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bueno, habló muy bien Titi de vos, buen músico de ese que sos. No, bueno, Titi es una gran amiga que hace un montón, que nos viene acompañando, lo cual estamos muy agradecidos y por supuesto no podíamos dejar de participar en esta que está finalizando con su muestra. Y bueno, o sea, vinimos a hacer canciones de los que venimos trabajando, así con unos muchachos, un grupo de amigos como Manuel Álvarez, formoseño, pianista, gran músico, bueno, con Mariano Parrilla, con Patricio Hermosilla, que hoy está como invitado con nosotros, donde va a ofrecer canciones de él y bueno, y va a acompañar algunas canciones a nosotros, porque bueno, la idea también es como presentar siempre temas nuevos y cosas que venimos trabajando y componiendo durante todo el año. Y también estamos con Walter Bordón. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? La Titi es una gran amiga y una gran fotógrafa que no se consideraba fotógrafa. Y siempre hacía una broma y hacíamos una broma. Yo le decía que era una buena retratadora de los artistas y estaba la muestra. Y esto creo que ya es después de tres o cuatro años de andar juntos. Este año le dije, bueno, empezaba y creo que tuvieron que ver otros amigos y amigas también en esto, hasta que tomamos la decisión de hacer esta muestra y mostrar los artistas que produjimos este año pasado, 2012. Hoy viene Marcelo Ticemo para ser como de subastador. Claro, hoy es Marcelo Caravaca Ticemo, es el rematador. Y también nos sirvió a nosotros para, de alguna manera, bajar todo y darnos cuenta de alguna forma de la gente que pasó, ¿no? Y este es el final, final por hoy, señores y señores, de La Otra Mirada. Como siempre, con los anteojos de Optica Gamundi, recordá pasar por B228. Tenés estos, muy bonitos, son Brasil, son Marca Riff y también muchos otros. Fíjate, esta es una parte de la gran colección que vos encontraste. Lo repito, en B228 porque la moda está ahí. Optica Gamundi es lo mejor siempre. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Cuando volvamos con mucho más de La Otra Mirada, probablemente, creo que es un hecho, un 99,9% de posibilidades de que la señora Gachi López comparta este escenario con nosotros. Siempre hay un 0,01 que queda dando vueltas. Vamos a ver, esperemos que no lo use en esta oportunidad. Así que un beso para Gachi, feliz regreso al trabajo de la próxima semana. Los que sí estamos, nos despedimos de todos ustedes. El señor José Andrés Novo, el doctor Sergio Antunes, Daniel Martínez y mi nombre es Marcelo Prado Lima. Que la pasen muy bien, nos queremos un montón. Sigan disfrutando de las vacaciones y nos encontramos el próximo fin de semana. Chao, chao.